Yo te serví solamente para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente con que se baste el anzuelo Yo fui la trampa dispuesta para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado, tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospechas de ser el tonto del juego Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví como quien dice de cara a nada Con que atraer a aquel de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí con que pasión él te miraba Creí en tu explicación de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué una inocente chiquillada Agua pasada Y es estrategia mi vida De ir provocando sus celos Al fin te ha dado sus frutos Y se ha tragado el anzuelo Quizás un día lo utilices también a él de señuelo Como inocente reclamó Que te permita abrir fuego Sobre otra presa curiosa Que vuele bajo en tu cielo Y yo pobre de mí Que te creía ilusionada Hoy veo que te serví Como quien dice de cara a nada Con que atraer a aquel de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí con que pasión él te miraba Creí en tu explicación de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué una inocente chiquillada Agua pasada Agua pasada Agua pasada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Yo fui el amante confiado Que nada sospechaba Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Pobre de mí Que a ti te creía ilusionada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Y pensar que yo en tu juego Fui la carnada He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño he creído Hasta en sueño he creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le viene Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le viene Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas tantas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo le viene Ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven Devórame No quiero esa sensualidad Música Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame Suavecito y con calma Hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Ven Castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven Música A tu lado aprendí a encontrar la verdad De las cosas sencillas del bien y del mal He aprendido a amasar el dolor y el amor de tus manos Fue tu pecho refugio Fue tu pecho refugio donde iré ocultar Mi alocada cabeza cuando iré a estallar Y he sentido a tus dedos andármela si en el callado Si alguien me preguntara que es una mujer Te diría que es ternura y fuerza a la vez Te diría que es la duda La fe y el amor que he sacado Una mujer como tú Que sea capaz De hacerme volar Y andar sobre el mar Y alcanzar la nube Que nunca antes tuve Y besar el cielo siguiéndote así Una mujer como tú Enigma total Fragancia del mar Pantera voraz Que reina en mi cama Que enciendo la llama Y abraza este cuerpo A tu lado aprendí a encontrar la verdad De las cosas sencillas del bien y del mal He aprendido a amasar el dolor y el amor de tus manos Si alguien me preguntara que es una mujer Te diría que es ternura y fuerza a la vez Te diría que es la duda La fe y el amor que he sacado Amor que he sacado Una mujer como tú Que sea capaz De hacerme volar Y andar sobre el mar Y alcanzar la nube Que nunca antes tuve Y besar el cielo siguiéndote así Una mujer como tú Enigma total Fragancia del mar Pantera voraz Que reina en mi cama Que enciendo la llama Y abraza este cuerpo Maldita sea mi suerte Como he llegado a quererte De esa manera tan loca Que se sepa mi boca Tan solo con verte Maldita sea mi suerte Como he llegado a quererte Mi corazón que es de roca Separa de boca Tan solo con verte Una mujer como tú Una mujer como tú Que sea capaz De hacerme volar Y andar sobre el mar Una mujer como tú Enigma total Fragancia del mar Pantera voraz Una mujer como tú Que sea capaz De hacerme volar Y andar sobre el mar Una mujer como tú Con tus cualidades Una mujer como tú Una mujer como tú Que sea capaz De hacerme volar Y andar sobre el mar Una mujer como tú Que no haya duda ninguna Que me lleve a la luna Una mujer como tú Que sea capaz De hacerme volar Y andar sobre el mar Una mujer como tú Como tú Y tú Solamente como tú ¡Gracias! Una mujer como tú Que sea capaz De hacerme volar Y andar sobre el mar Una mujer como tú Maldita sea mi suerte Como he llegado a quererte Una mujer como tú Que sea capaz De hacerme volar Y andar sobre el mar Una mujer como tú Que reje en mi cama Que encienda la llama Una mujer como tú Que sea capaz De hacerme volar Y andar sobre el mar Una mujer como tú Como tú Soñaba alguien como tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!